De California Estoy tan enamorado Na, eso, papelón, el culo, culo flow Que te valga verga, me ni hace camarón Eso, papelón, el culo, culo flow Despacito, chiquita, pa' bajo, eso, mo Eso, papelón, el culo, culo flow Que te valga verga, me ni hace camarón Eso, papelón, el culo, culo flow Despacito, chiquita, pa' bajo, eso, mo A les va la historia de la famosa chula Ella todo baile, llegaba a la una Diapera pero chula, casi siempre desnuda Volaba a los pendejos, y ellos ciegos, toma Que papi necesito, porfa mándame un ceo Y ahí va el pendejo, a mandarle como ven Bueno fuera, si fuera el único Pero la chula, chingaba a todo mundo Tenía a su pendejo, en cada pinche bloque En cada estado, tenía a su Sancho Jorge No era pendeja, detrás de los jeos Gorditos y enfermos, de ahí que haya dinero Eso, papelón, el culo, culo flow Que te valga verga, me ni hace camarón Eso, papelón, el culo, culo flow Despacito, chiquita, pa' bajo, eso, mo Eso, papelón, el culo, culo flow Que te valga verga, me ni hace camarón Eso, papelón, el culo, culo flow Despacito, chiquita, pa' bajo, eso, mo El Jorge de Texas le pagaba los miles El Jorge de Crenses le compró los dientes El Jorge de California le pagó su garro El Jorge de Arizona le pidió la mano No mamen, Jorge, si ajarra los ojos La chula no la culpa, ustedes los pendejos Ella abre las manos, si le ofreces Tú, el pendejo, ofreciendo lo mereces La chula, suavecito, culo chula flow Despacito, y caí a todo cabrón La chula y habitados los dejaba esa noche Next day el wait, me enamoré anoche Eso, papelón, el culo, culo flow Que te valga verga, me ni hace camarón Eso, papelón, el culo, culo flow Despacito, chiquita, pa' bajo, eso, mo Eso, papelón, el culo, culo flow Que te valga verga, me ni hace camarón Eso, papelón, el culo, culo flow Despacito, chiquita, pa' bajo, eso, mo Despacito, chiquita, pa' bajo, eso, mo Líder, disfrute, chiquita, pa' bajo, eso, mo Excita, pa' bajo, eso, mo